Bueno, buenos días. Venimos a valorar la rueda de presa conjunta ante el señor Omos y el señor Masculey, anunciando nuevos recortes. Bueno, es una nueva escenificación de la estrategia de la alarma y de la confusión y de la mentira en la cual se ha instalado Convergencia y Unión desde su acceso al Gobierno. 1 de febrero de 2011. Uriol Puyol asegura ahora que la Generalitat tiene dificultades para pagar a los funcionarios. ¿Dónde estaban los 759 millones de euros? ¿Es déficit aquí? En ningún sitio. ¿Por qué? Porque Masculey, OMS y el Gobierno de Artur Mas se ha instalado en la mentira para justificar su incapacidad para gestionar las finanzas públicas de nuestra comunidad. El dinero que en principio van a retrasar del pago a los servidores públicos es un dinero que no depende de los 759 millones de euros, sino que depende de los recortes y los ingresos derivados de la mala gestión económica de este Gobierno. Ahora sería bueno que explicasen qué punto en el programa electoral de Convergencia venía que iba a retrasar los pagos de las nóminas de los funcionarios públicos. Yo no lo he sabido ver. Probablemente a señor OMS me lo puede indicar. Este Gobierno es un ejemplo de alarmismo y de manipulación. Alarman para manipular y manipulan para alarmar, buscando crear una conciencia colectiva en la cual se justifiquen los próximos recortes que anunció, pero no concretó el presidente Artur Mas en otra de las ruedas de prensa de alarma que convoca este Gobierno. Hoy hemos vivido aquí un simulacro de evacuación. Pues este Gobierno hace simulacros de evacuación cada semana para crear y sembrar de alarma al conjunto de ciudadanos. Este es un Gobierno irresponsable porque anuncia en los medios de comunicación recortes en los funcionarios públicos. Es irresponsable porque lo vincula a la no transferencia de un importe que no tiene firmado con el Gobierno de España. Es irresponsable porque argumenta que esta no transferencia tiene como objetivo maltratar el crédito del autogobierno de Cataluña. Es irresponsable porque ha sido incapaz de prever esta situación y ha esperado hasta el final, porque lo que busca es una cuartada para justificar los futuros recortes en los derechos no privilegios del conjunto de servidores públicos de nuestra comunidad. Este es un Gobierno que vive en un narcisismo infantiloide que se fundamenta en un onanismo argumental preocupante. Porque estos señores están afectando los derechos de los ciudadanos, los derechos no privilegios de los servidores públicos. Para ello, estos servidores públicos son daños colaterales absolutamente tolerables para un Gobierno que decidió en su momento recortar los ingresos favoreciendo un 1% de los catalanes mientras está asumiendo a las arcas públicas de nuestra comunidad una situación absolutamente insostenible. Convergencia practica una política de tierra quemada que tiene como intención crearse un argumento para justificar su negligente gestión de lo público. Dice Masculet que la Generalitat no tiene un euro, pero sí que lo tuvo y sí que lo tiene para aquello que no es imprescindible para el conjunto de los ciudadanos. Esta situación es una gravedad extraordinaria que debería hacernos reflexionar colectivamente. Dice el señor Masculet sobre el Salgado y sobre el Gobierno de España que se le tendría que caer la cara de vergüenza. Yo creo que a este Gobierno, si tuviese vergüenza, se le tendría que caer la cara de la misma. Porque es de tener muy poca vergüenza esperar hasta el 14 o 15 de diciembre para anunciar unas medidas sobre unos ingresos que no tenía comprometidos ni firmados con el Gobierno de España que no ha sido capaz de gestionar políticamente. Pero repito, los 759 millones no son la excusa. 1 de febrero de 2011, Oriol Puyol anunció que las nóminas de los funcionarios podían verse retrasadas por la situación financiera de la Generalitat. ¿Qué ha cambiado en 11 meses? ¿Qué ha hecho el Gobierno de Artur Mas? ¿Qué ha hecho el Departamento de Economía? ¿Qué han hecho sus técnicos para prever la situación económica y el equilibrio de las finanzas de la Generalitat? No puede haber emitido un crédito puente para hacer frente a los funcionarios. Lo que quiere hacer es crear un argumento que prepare a la población para asumir los recortes, los brutales recortes que planteará este Gobierno cuando decida por fin, el día que le venga en gana, cuáles van a ser los directrices de los próximos presupuestos de la Generalitat que llevan retrasados dos meses. Este no es el Gobierno de los mejores políticos. Este es el Gobierno de los mejores manipuladores y de los mejores mentirosos. Gracias por ver el video.